Playa del Carmen, Infocrow. Las autoridades identificaron a la víctima como Roberto Centésimo, CG, de 18 años, originario de Chiapas. De acuerdo con reportes del número de emergencias 911, el ataque se registró cerca de las 20 horas a la altura de calle Playa Ángel y Avenida Playa del Carmen, Manzana 22, Fraccionamiento Villamar 1, en la ciudad de Playa del Carmen. El cuerpo de la víctima quedó tendido en la calle, y de acuerdo con un primer informe forense, el cuerpo del joven, presentaba seis impactos de arma de fuego, tres en la espalda, dos en el brazo derecho y uno en el cráneo. Se indicó que el oxiso trabajaba en una empresa de seguridad privada Odise, y hacía tres días que fue despedido de la misma. Con la muerte de este joven suman ya 69 las ejecuciones en Playa del Carmen en lo que va del año.